Música Y me atado un rayo rojo, vi de volante blanco Gabriel, con sabre y punta de estrella, desvuela y plato hasta abacate. Que Dios te salve María, la más bonita Cuyatay, la flor está floreciendo, crece en la sangre, te puedo morir. Soy la esclava del Señor, que Él haga su voluntad, capullo que es esa flor, que se abrirá en Navidad. Música Soy la esclava del Señor, que Él haga su voluntad, capullo que es esa flor, que se abrirá en Navidad. Música Quiero mandarle un beso inmenso a mi actriz favorita. Me encanta cuando tiene ella que cantar, porque siempre nos sale con algo. Como ese rato decía, ¿no? Me costó, pero ya está. Qué bella. Muy cortita la canción. Sí. La hayas doblado, pues. La hayas hecho cuatro veces las estrofas. No, la verdad es que una canción muy linda, muy bonita, bien sencilla, pero una letra bien sincera, si se puede valer el término. Y, ¿te gustó la canción, te gustó la letra? ¿La entendiste lo que estabas cantando? Sí. Es muy importante cantar con inteligencia, sabes que estamos cantando, ¿no? Y nosotros disfrutamos aquí. Gracias por esta canción, por regalarme esta canción. Muchas gracias. No hay por qué me dé la gracia en el corazón. ¿Qué te parece, Marian, de escuchar esto? Te lo hiciste muy bien, aparte que eres una muy buena actriz. Sí, muy emocionada de estar una vez más aquí que escuchar lo que dice el panel. Muy bien, vamos a despedir con un fuerte aplauso, por favor, a Marian. Nos vemos en la próxima canción. Muchísimas gracias. Chao.